¿Qué tal mis amigos televidentes? Muy buenas tardes, cuando ya son las 13 horas con 5 minutos, nosotros nos encontramos en el coliseo de la ciudad de Bando, ubicado en Vía San Mateo. Y es que hace una hora aproximadamente a este punto de la ciudad arribó, justamente arribó el cuerpo del alcalde Agustín Intriago. Autoridades como la vicealcaldesa están presentes en este acto, miembros del cuerpo de bomberos han hecho inclusive una calle de honor por donde pasó el féretro. Ciudadanos continúan arribando a darle el último adiós al alcalde. Encima del féretro se ha colocado una bandera de la ciudad, tal como lo podemos observar en estos momentos en imágenes. Y es importante también mencionarles que más temprano los restos del alcalde estuvieron en los exteriores del municipio de la ciudad de Manta. Nosotros les tenemos preparado entonces el siguiente reportaje. Veamos. Un amanecer distinto para Manta. Su bandera permanece izada a media hasta tras el asesinato del alcalde Agustín Intriago. La mañana de este lunes el municipio lució así. Cientos de ciudadanos se dieron cita a los exteriores del edificio municipal para darle el último adiós a la primera autoridad de la ciudad. Manta está de luto. Y no solamente en Manta. Escuchaba hoy día Chone que también ha paralizado hasta su fiesta que tenía. Porque tanto el dolor que se sufre aquí en Manta como también en toda la parte manavita del Ecuador entero. A las 10 de la mañana arribaron los restos del alcalde a los exteriores del Cabildo. Para ese entonces ya una calle de honor conformada por miembros de bomberos, agentes metropolitanos y policía nacional. Lo esperaba. Mientras el féretro pasaba por la calle de honor, los mantenses aplaudían y lanzaban flores al ataúd. Hasta el acto también arribaron varias autoridades municipales como la vicealcaldesa Marciana Valdivieso y el gerente de la empresa de movilidad del municipio de Manta, Hernán Salcedo. Recordemos que nos encontrábamos en el barrio 15 de septiembre porque hoy se inauguraba precisamente el proyecto legado que iba a cambiarle la historia a 90 barrios de la ciudad. Estábamos revisando rutas alternas cuando de repente comenzó este disparo y todo el mundo corría, se tiraba al suelo. El presidente de la Asociación de Trabajadores del municipio de Manta también se pronunció. No hay nada más que decirte Agustín, te hago que hueles alto, que hueles muy alto. Un aplauso para el mejor alcalde de nuestro Ecuador. Y fue así como entre cantos, aplausos y palabras de agradecimiento, toda una ciudad le dijo adiós a quien fue su alcalde por dos periodos seguidos. Mientras tanto, todo el territorio cantonal de Manta se ha declarado de duelo por el lapso de tres días. 13 horas con 10 minutos. Es importante destacar que hasta el momento existe un detenido que sería el antisocial que conducía esta camioneta doble cabina color negro que fue robada en la ciudad de Guayaquil el pasado 15 de julio. Es importante también destacar que la embajada de los Estados Unidos se pronunció mediante un comunicado y aseguró que lamenta y contiene energéticamente este hecho violento ocurrido aquí en la provincia de Manaví. En pocos minutos saldrá ya el cuerpo del alcalde de la ciudad de Manta rumbo en una caravana rumbo al Campo Santo en donde se realizará el sepelio. En horas de la tarde regresamos a estudio. María Gracia, muy buenas tardes. María Gracia, muy buenas tardes.